Ahora no puedo, nunca logro olvidarte Escucha, escucha, vamos ahí No puedo, nunca logro olvidarte Cántalo, cántalo, ahora Más y más te voy amando, más y más te voy queriendo No comprendo cómo te amé, sin saber que no me amabas ¡Vamos ahí! ¡Eso! Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando No comprendo cómo te amé, sin saber que no me amabas ¡Ay, vida! ¿Ya ves? ¿Por qué lloras, Robinson, Pablo? Así es la vida, Robinson ¿Ahora te toca llorar? Sé fuerte, hermano Las cosas pasan por algo Amabas, voy a Robinson, Pablo Y nos vamos a esa tierra linda de España Ahora, Juan, es el sentimiento de los caris de Juan Cabelica Y seguimos cantando con ellos Y ya me voy, nunca lograrás saberte Y ya me voy, nunca lograrás saberte La única forma que lograrías para olvidarte de aquel momento De lo felices que hemos vivido y las traiciones que hiciste ¡Vámonos! ¡Vámonos! La única forma que lograrías para olvidarte de aquel momento De lo felices que hemos vivido y las traiciones que hiciste ¡Síntelo, cántelo, cántelo, Robinson, Pablo! Por otro lado, se encontraré Otra que me quiera mejor que tú Entonces sí, te olvidaré Juro olvidarte por Dios que sí ¡Escúchense! Por otro lado, se encontraré Otra que me quiera mejor que tú Entonces sí, te olvidaré Juro olvidarte por Dios que sí ¡Ajá! ¿Qué tal canción? ¿Qué tal canción? Historia de la vida real Esta canción Y lo cantan los canis de Huancabelica Hoy es Robinson, Pablo Y la morra no vale nada Escucha bien, franquita Así es la vida Escúchalo, Fidel ¿Hoy estás aquí? ¿Y? Mañana ¿Dónde estás? ¿Comerás o no comerás? Amor Porque has marchado lejos Tienes otro aparte Eso no me interesa Y cantamos todos en casa ¡Sí, sí! Vamos, no vele nada ¡Rico! ¡Ahora! Amor Si has marchado lejos Tienes otro aparte Eso no me interesa ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Como no vele nada ¡Cantamos todos! ¡Ahora! ¿Qué es lo que no piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sufrir Al estar sin ti Los fans de Huancabelica ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Escucha! ¡Escucha! Te alegra si me dejaste No flipo con mi cariño Ya no vuelves a buscarte Tu voz por no volver ¡Ahora! ¡Ahora dice! Esta combinación El sentimiento y la alegría La jarana y la calidad El arpa y el violín Y las voces De los Jaris de Huancabelica Como cantan Como tocan Son los Jaris de Huancabelica ¡Escúchalo! Y no te confundas Aquí están, aquí están ellos son Los Jaris de Huancabelica Estilo propio ¡Ahora! ¡Escarpa! ¡Robinson Pablo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora! Los violines de Jonathan Pablo El maestro Juancito Juvia Son los Jaris de Huancabelica Gracias a Pablo Producciones Internacional Yomax Internacional Máximo Salazar Tranquilo Chicho Tranquilo ¡Sí, sí! ¡Ahora! 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 ¡Ale! 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 ¡Gózalo! 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 ¡Esta es Jarana Peruana! ¡Jarana con los Jaris de Huancabelica! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, Robin Sopalma! ¡Una más! ¡Esa zapateadita! ¡Esa zapateadita! ¡Cómo suena ese violín! ¡A ver, Juan Cuya! Jonathan Pablo Estilo de los Jaris de Huancabelica ¡Ahí no más! ¡Qué bonito! Muchísima gente conectada Muchas gracias amigos del Perú y el mundo Amigos en los Estados Unidos 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 Amigos en los Estados Unidos